Vamos a llevar la totalidad de restos que están en el cementerio de sillas, que están en el pasillo de atrás. Vamos a hacer una reparación y vamos a cuantificar, a ver cuánto sale hacer este mantenimiento. Nosotros, por ejemplo, cuestionamos de que esta cultura del desecho está mal. ¿Qué significa eso? Se le cae una maderita y ya se tira atrás la silla, pudiendo arreglarse. Acá justamente con el concejal Rojas nosotros habíamos visto en el 2016, cuando recién entramos a la junta, que en una escuela empezaba a gotear. Había que cambiar la chapa porque tenía una gotera. Para fines del 2016 ya había un agujero en el cielo raso. En el 2017, fíjense lo que hicimos, en vez de reparar y cambiar el techo, demolimos esa aula, hicimos hasta cimientos nuevos y se hicieron dos aulas nuevas con un costo multimillonario. Lo mismo es con estas sillas, esto cae una madera, cae algo, si alguien repara, al día siguiente se repara, no sale tanto, pero después sale afuera, sale la interperie, le llueve, se moja, se empieza a pudrir. Y bueno, el resultado es que estos elementos que cuestan más o menos 125 mil guaraníes cada unidad, se deterioran. Ahora vamos a revivir, le vamos a hacer de dos a uno, vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de elementos de lo que llevamos, pero no vamos a hacer todo el trabajo. La parte de herrería y carpintería, la parte más compleja nosotros vamos a hacer, pero queremos también involucrarle a la comunidad educativa para la pintura, para que valoren también lo que es mantener este tipo de elementos. ¿Por qué ocurre eso? Hay un desinterés de la comunidad educativa que no avisa, no... Y no le podemos culpar a la comunidad educativa, ¿verdad? También nosotros como municipio necesitamos un sistema de reparación. Fíjense nomás en los juegos infantiles que tenemos por toda la ciudad. Ocurre exactamente lo mismo que está pasando, ¿verdad? Con pupitres, con techos que gotean, ¿verdad? Con el mobiliario urbano, ¿verdad? Serían los bancos en la ciudad. Necesitamos nosotros un equipo, un camioncito, un herrero, un carpintero y un ayudante, ¿verdad? Para hacer todo este tipo de reparaciones y le va a salir mucho más barato al Estado, ¿verdad? Que ir desechando y poniendo nuevos, porque ahora se están licitando a precios multimillonarios, ¿verdad? Pupitres y mesas nuevas. Y el resto se tira. Bueno, nuestra idea es justamente reparar y repartir. Acá si ustedes van a ver, hay aulas que tienen dos o tres pupitres nomás. ¿Y qué tienen que hacer? Cuando dan clases van y buscan en el aula de al lado y llevan permiso, permiso... Y así se sientan, ¿verdad? O si no, tienen que dar clases, no sé cómo, ¿verdad? Bueno, esto es un plan piloto, ¿verdad? Bueno, vamos a demostrar que arreglar sale más barato que comprar nuevo, ¿verdad? Ellos están justamente viendo para reparar todos los mobiliarios que estamos teniendo, que están un poco en pésimo estado. Y con la ayuda de ellos vamos a estar reparando todo eso. ¿Qué tal está la institución en general de cara al inicio de las clases? En la institución estamos preparando para los inicios de clases. Estamos justamente ahora con el periodo de preclase. Estamos preparando, estamos poniendo todo en orden, sí, como pudieron ver, limpieza general a full. ¿Esta es la única institución aquí de Santo Domingo? Sí, del barrio Santo Domingo, sí. Tenemos más hacia el fondo, tenemos otra escuela, la de San Miguel, tenemos otra más hacia atrás. ¿Qué cantidad de alumnos tenemos? Tenemos más o menos 350 cantidades de alumnos. ¿Mañana y tarde? Mañana y tarde, sí. ¿Hasta aquí sin ningún inconveniente en cuanto a la matriculación de los chicos? Hasta aquí no, sin ningún problema, todos, o sea, todos los alumnos son matriculados. Este año justamente ahora estamos con la noticia de que tenemos la creación de nuevos grados, que es justamente para el noveno grado, creación, así que vamos a tener más todavía para... En cuanto a necesidad, ¿el tema de las sillas era lo único o hay otras cosas que necesitan? No, o sea, que cantidad de sillas nosotros tenemos. Las sillas necesarias que utilizan los niños están, ¿verdad? O sea, esas son sillas que ya se fueron desechadas durante el año, que se fueron acumulando ahí. Pero siempre tenemos la cantidad necesaria de sillas, o sea, que no tenemos faltante de sillas tampoco para desirar. Pero va a ser de mucha utilidad la reparación. Claro que sí, sí, y ahora justamente con la apertura de un nuevo grado, o sea, nos va a venir de mucha ayuda. Así es.